de la conferencia del SEC del año fiscal 2021 si el año fiscal acuérdense que inicia a partir del 1 de septiembre y termina el 31 de agosto que es el año escolar que ellos tienen normalmente las universidades en Estados Unidos entonces ni más ni menos este año les van a dar 105 millones más de lo que obtuvieron de utilidades en el total del cual promedio se les van a dar a cada universidad 54 millones de dólares incrementando 9 millones de dólares a comparación del año fiscal del 2020 ojo se les dio como apoyo para el 2021 23.3 millones de dólares a cada universidad para apoyos de juegos cancelados y que las restricciones en ahora sí en los juegos que no los fanáticos no podrían jugar o no podían ir a los juegos entonces con eso les digo todo y con eso ya se pueden dar cuenta porque la conferencia se expandió y porque Oklahoma y Texas se están yendo a la conferencia del SEC porque este tipo de utilidades no las reciben en el Pac-12 no las reciben en el Big Ten esta es la conferencia que recibe más dinero y por eso por ende pueden gastar más dinero en reclutamiento y por ende son los que están arriba en el tema de reclutamiento si se pueden acordar los tres mejores equipos que reclutaron este año en el nivel de preparatoria es Texas IM, Alabama y Georgia ¿por qué? porque ahí está el dinero y ojo también cabe la pena aclarar que este dinero no nada más es del fútbol americano es ahora sí ya es toda la bolsa completa de todos los deportes universitarios pero cabe la pena aclarar que los deportes que dejan dinero principalmente es el fútbol americano, basquetbol tanto femenil como masculino y béisbol todos los demás deportes no lo dejan per se entonces ojo con eso entonces este dinero va para alimentar otros deportes que no generan una utilidad per se y si no todo lo contrario generan una pérdida entonces como lo ven Nation ustedes creen que Oklahoma y Texas hizo bien en cambiarse de conferencia ni más ni menos por este reparto de utilidades o no debieron haberse cambiado y se hubieran quedado en la conferencia del Big 12 bueno Nation esto es todo por el vídeo de hoy ante todo muchísimas gracias por llegar hasta acá de este vídeo si te gustó el contenido dale like suscríbete al canal y comparte con tus amigos y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales hasta la próxima chao